Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario, semana 8, y yo soy Jack Toons. En esta semana voy a estar dibujando pies, una de las partes del cuerpo que son, en mi opinión, de las más truculentas de dibujar y de las que a la mayor parte de la gente no le encantan. En general, la música, como siempre, es de Orsa Lee, Chilorio Funk, en la descripción una liga a su canal. Y voy a comenzar con una imagen de Carlos López Echeto, titulada Un Pie de Foto. Es una imagen que, como todas las demás que están en este video, encontré a través de creativecommons.org. Y, pues, como siempre, dejaré una liga en la descripción para que puedan encontrarla. Si han visto mis videos de figura humana, sabrán que soy bastante malo a la hora de enfocarme en dibujar los pies de los modelos. Entonces decidí que tal vez una semana en la que me enfocara en pies sería buena para mi estudio en general. Entonces, enos aquí, porque no hay nada más entretenido que ver pies de otras personas y dibujarlos, supongo. Así que, para este primer dibujo, con la fotografía de Carlos López, estoy haciendo nada más trazos. En general, de hecho, toda esta semana estuve haciendo solamente dibujos en línea, no mucho color. Me gustó esta foto, creo que representa un poco los viajes que no pudimos hacer el año pasado, en 2020, por, pues ya saben, la pandemia y todo lo que hubo. Y también me pareció interesante porque están los pies sumergidos en agua, entonces crean como este efecto de refracción, que los pies se ven como diferentes. Intenté no enfocarme mucho en la parte de los pies que están bajo el agua. Intenté también pasar más tiempo haciendo los trazos del contorno, cuidando la línea, sombreando con pequeños trazos cortos. El hatching, cuya palabra en español todavía no recuerdo. Ya le pregunté a un amigo, ojalá me conteste algún día cuál es la palabra en español que él ha usado para hatching. Ahí intenté dibujar un poco el fondo, pero realmente no estaba poniendo suficiente empeño, entonces decidí deshacerme de él. Y estoy contento hasta cierto punto con cómo quedaron estos pies. Entonces, ahora iremos al día 2, como siempre saben que los resultados finales de mis dibujos están en mi página de Ko-Fi. Hay una liga en la descripción. Y para el día 2 estoy utilizando una fotografía de Mario AP, que se titula Piernas y Diván. Me pareció buena la posición de las piernas y de los pies, sobre todo porque estamos viendo la parte de atrás de los pies. Entonces, me pareció que sería un buen ángulo para probar dibujar, sobre todo porque en figura humana en muchas ocasiones lo único que se ve es este ángulo de los pies. Entonces, ahí noté un poco que el dibujo tenía el tobillo un poco corto, entonces lo largué. Me gusta mucho la curva de la pantorrilla, perdón, del muslo y de la pantorrilla también. Entonces, intento emularlos lo más posible en mi dibujo. No sé si escuchan ese ronroneo, pero vino mi gato a visitarme. Así que, si se escucha, pues han sido bendecidos por el ronroneo del gato. Y lo mismo que con el dibujo del día 1, estoy intentando hacer los trazos del contorno lo más claros posibles. Pero también cuidando como el grosor de línea, la calidad, etcétera. Y bueno, no sé si alcanzan a ver las imágenes, sin embargo, como voy a dejar una liga en la descripción para ellas, espero que se den chance de buscarlas y tal vez intentar dibujar junto conmigo. Aunque es un poco más difícil, supongo, dibujar conmigo en estos últimos videos, porque como está acelerado el dibujo, este es un poco injusto. La aceleración es al 600%, así que creo que si ralentizan el video como al punto algo, punto 5, tal vez será más fácil ver el... Ver los... ¿Qué haces gato? Ver las imágenes al tiempo al que están. De nuevo, estoy intentando sombrear ahí con trazos cortos. Estoy intentando no pintar todos los días de cada semana, porque mientras que es una buena práctica en las otras semanas en las que lo he hecho, creo que pintar en cierto modo es algo un poco más especial, así que lo dejé para los últimos dos días. Y pues ahí queda el dibujo del día 2. El dibujo del día 3 es una fotografía titulada Bare Feet de Pedro Simoes 7. Y de nuevo es otra de esas poses que se repiten mucho en figura humana. Sobre todo cuando el modelo se acuesta y solamente puedes ver la parte de atrás. Y me gustan además los contrastes y la forma en que están los pies cruzados. Es como muy casual. Entonces, creo que... En general creo que he estado intentando escoger para esta semana imágenes casuales, excepto por las últimas dos, ya verán por qué. Y de nuevo intento hacer los trazos con lápiz en general de todo. Para este día también intenté enfocarme lo más que pude en las telas, la parte del pantalón de mezclilla, porque siento que en la semana de telas no me quedó tan bien. Cuando dibujé el pantalón de mezclilla, entonces estoy intentando reivindicarme en ese aspecto y dibujar los dobleces lo mejor que puedo. Entonces creo que... La verdad es que creo que ahora que veo el resultado final, creo que me quedó bastante mejor. Creo que definitivamente los intentos que hice en la semana de telas fueron bastante buenos. Y si no en el sentido del resultado final, al menos en el sentido de lo que aprendí a partir de ellos. Como que estoy... Sentí durante este dibujo que me estaba aproximando al dibujo de la tela y al dibujo incluso de la anatomía de los pies con un enfoque diferente, lo cual me ha ayudado a la larga. Creo que es hasta ahorita en la semana 8 de este proyecto en la que he empezado a notar mejora tanto en mis trazos como en mi actitud con respecto a los dibujos. No estoy buscando perfección. Me acuerdo de cuando estaba dibujando en la primera semana de Dibujan Diario y me sentía bastante culpable de que no hubiera perfección en... Bueno, ya no perfección, pero más profesionalismo, más... No sé, como que los dibujos no quedaran tan bien como yo me los imaginaba. Entonces estoy tomando las cosas un poco más... Con la mente más abierta, creo que es la palabra que estoy buscando, la expresión. Y sí, también como con las últimas dos imágenes estoy poniendo mucha más atención a los trazos, estoy tratando de que quede todo mucho más limpio y tomé una decisión en este dibujo en la que no hice las sombras con los trazos de la pluma, sino que dejé prendida la capa del boceto y dejé que esas fueran las sombras que están en la imagen final. Intenté, creo, hacer sombras un poco más oscuras en la misma capa del boceto, pero no me gustó, entonces lo dejé así. Y ese es el resultado del día 3. Estos dibujos no serían posibles sin la contribución a Creative Commons de toda la gente que toma las fotografías. Estoy muy agradecido con ellos. Así que si tienen chance de darse una vuelta por las ligas que llevan las fotografías a que estoy utilizando, pues se agradece. Y son buenas fotos. Varias de las fotos son bastante buenas. Esta que se titula Los pies de mercurio de Inacho me gustó mucho. Ahora sí sé que es una estatua, no es como con la pintura de Diego Rivera de la semana 3, en la que pensé que era una estatua, pero era una pintura. No, esta sí es una escultura. Y sé que no son pies anatómicamente... Bueno, tal vez correctos sí, pero perfectos o no son más bien como de una persona real. Pero, no sé, me gustó mucho la fotografía y la escultura y decidí que sería una buena idea utilizarlo para esta semana. Y esta es la ocasión en el día 4, como es el último de los... el penúltimo de los días de la semana 8. Este... Es el día en que decidí hacer un poco de estudio de escala de grises. Por obvias razones. Podría haber hecho tal vez un poco de color, pero creo que habrá sido un poco de trampa, porque la única forma en la que me imagino esta estatua es ya sea en bronce, o sea, sería como de una tonalidad tal vez verde, o en mármol, o en alguna piedra blanca. Entonces decidí que sería... Bueno, dejarlo como un estudio de escala de grises. Hice mis colores base, bueno, mi color base, el gris base, y empecé a sombrear las partes que a mí me parecieron más oscuras con un tono un poquito más oscuro, realmente no mucho más oscuro que el color base. Tiendo a brincar del color base al color más oscuro que puedo encontrar, pero en esta ocasión dije, bueno, tal vez sería una mejor idea hacer un... una pintura progresiva un poco más, ¿no? O sea, en el sentido en el que... progresar de un color... ir avanzando poco a poco de colores de intensidad en la oscuridad, ¿no? De las sombras y de las... de las luces que eventualmente pondré. Quedé muy contento con el resultado final de este dibujo. Ahí estoy intentando poner algunos detalles de los deditos y todo. Que se alcanzan a ver porque se nota que fue... que ha estado bastante... expuesta a los elementos esta estatua. Entonces, este... sé que tal vez los detalles no se pueden ver del todo. Pero... si... este... Bueno, creo que le da un poco de encanto a la pintura final y también a la misma estatua. No me clavé con los detalles de la humedad, por ejemplo, que están en la pierna derecha, que es este... todas esas líneas oscuras. Pero sí intenté hacer lo mejor posible los brillos naturales de la estatua y... este... pues las alas de los pies. Mercurio me imagino que es la versión... este... romana de Hermes. Y por eso tiene las... las alas en los pies, el mensajero. Y pues sí, estoy ahí poco a poco añadiendo este... añadí cada vez más... sombras y ahora estoy intentando hacer esas partes tan luminosas, tan claras del... de las puntas de los pies, ¿no? Y sí, creo que... creo que quedó bastante bien. Es... es un proceso realmente de aprendizaje y... me siento bastante... me siento cada vez más cómodo haciendo estas cosas. No... todos los días son días buenos. Hay días en que... siento que nada me está quedando bien. Sobre todo, este... ahora que me estoy... forzando, pues, a estudiar... en la semana, ¿no? Pero me gusta... me gusta que me siento motivado a dibujar. Espero que... si alguien está viendo estos... estos videos y está dibujando junto conmigo o usando las imágenes de referencia que yo encontré para dibujar su propia versión, espero que este... que también les esté... les esté motivando y les esté... eh... ayudando a practicar. Eh... si ese es un... un resultado de este experimento, que no... no solamente sea yo el... el beneficiado de... de mis estudios. Eso sería... sería maravilloso. eh... añadí ahí un poco de textura con una brocha adicional de Clip Studio para... la... las sombras, no más para darle un poco más como de... de sensación de que es una piedra. Y este... al... terminar... el... el dibujo sentí que tal vez podría haber... eh... hecho la base en la que está parado, pero... ahí lo dejé y creo que... creo que es una buena duración para... para este estudio. Yo creo que me tardé 30 minutos en ese estudio de... de escala de grises. Tal vez es mucho, no sé. Y para... la última imagen de esta semana, la del día 5, eh... trabajé... eh... inspirado, o bueno, basándome más bien en esta imagen de... ped-antics. jeje. eh... titulada Nina223. Y... este... es... para esta imagen voy a hacer también una... eh... una pintura, pero a color. Haciendo primero el boceto a... a lápiz, eh... noté que las... ah... el pie que había dibujado ahí no estaba como... ah... tan abajo como debería haber estado. Eso me pasa muy a menudo, que no... no me queda clara la... este... la distancia entre los... ah... vaya... la distancia entre los... los elementos del cuerpo y también... eh... qué tan pegados están estos elementos al suelo, ¿no? Entonces muchas veces termino... no... este... dibujando... ah... el contacto con el suelo como debería. ah... aquí... eh... no estoy del todo contento con cómo quedaron los dedos de la pierna derecha, esa pierna que está enfrente. eh... pero... sí, mira, esto lo estoy corrigiendo porque no me gustó el ángulo al que estaban esos dedos. ah... cambia un poco la opacidad del... del dibujo y empiezo a pintar. ah... es una combinación como del... del otro método de hacer este... el boceto a color y empiezo a este... a colorear ahí a ver qué tal quedan estos piececillos. ah... de los talones y del... del empeine al... a los tobillos y al resto de la pierna que es más claro el pie eh... en la base que en el resto de la pierna. ah... siempre me ha costado trabajo y es un poco difícil hacer que no... no se vea como... ah... brutalmente contrastante. Entonces ahí estoy e hice el contraste y también estoy intentando difuminarlo con la herramienta de blend de Clip Studio para que no quede ah... demasiado... este... alocado ese contraste ¿no? Entonces este... ahora lo que voy a hacer es empezar a pintar un poco las... las sombras no me acuerdo si lo hice en una... sí mira empecé a hacerlo en la misma capa pero eh... el pincel que estaba utilizando empezó a agarrar el color de abajo para... o sea el color del fondo o más bien empezó a difuminar el color de base que había hecho entonces no... eso no me cayó nada bien entonces empecé a utilizar una brocha perdón empecé a utilizar una capa diferente para poder hacer las sombras y estoy intentando y estoy intentando no basarme demasiado en el boceto que hice sino... más bien el boceto el propósito que sirvió fue como un estudio preliminar para la pintura no del todo obviamente porque no no es una no es una pintura en forma sino más bien un estudio entonces tal vez podríamos llamarlo un pre-estudio estoy ahí haciendo las las uñas pintadas no sé que tiene ese contraste de del pie este de la piel un poco más oscura con las uñas pintadas completamente blancas pero resalta bastante y me gusta estoy ahí empezando a hacer las sombras entre entre los dedos y prendí de nuevo la capa del boceto nada más para guiarme un poco para ver en dónde están los dedos y poder pintar mejor me gusta mucho las variaciones de los tonos de piel porque es muy fácil nada más pensar en la piel como un solo color sin embargo sobre todo cuando hay presión por ejemplo aquí la presión de las puntas de los pies contra el suelo hay muchos colores o sea tenemos los rojos de la sangre que está ahí bajo la piel tenemos este los amarillos y los blancos que también pueden ser la reflexión de la luz y la forma en la que por la misma presión pues la sangre se va a otros lados no tengo la más remotidad de cómo funciona la anatomía pero es lo que me imagino que pasa alguien me corregirá con eso lo apreciaría mucho y siempre me ha costado trabajo hacer como esa transición entre colores lograr que parezca realmente piel porque la piel de nuevo varía de un lado a otro y creo que me quedaron un poco desaturadas las piernas no me acuerdo si eventualmente añado un poco más de algún color un poco más saturado pero creo que sí me quedaron un poco oscuras a comparación con las de la foto original y estoy añadiendo brillos que tal vez no se notan mucho a lo lejos pero acercándose a la fotografía pues sí se aprecian y ya estoy por terminar aquí añadí algunas líneas con la pluma para diferenciar dónde empieza y dónde terminan los dedos de los pies intenté no clavarme demasiado y lo que sí no me gustó que hice fue lo que va a pasar a continuación sentí que se veían muy planos muy solos por su cuenta así nomás en el fondo del papel que elegí y entonces hice un color amarillo medio feo que no funciona bien con la este pues con el resto de la imagen y intenté emular el piso sobre el que está parada esta persona intenté ponerle sombras y esa decisión pues me arrepentí un poco de cómo se ve al final porque no no me parece que haya quedado tan bien como se veía para empezar pero bueno esto fue la semana 8 muchísimas gracias por estar espero que encuentren esto de utilidad de alguna manera y los veré el sábado y los veré